Pilotaje No, tú no la tuviste pero no la viste ¿No lo pasamos ahí? Si, es que este mismo es la brata concentrada de Chucky Cabana Como les decía, estos equipos se arreglan en un circuito Esto es básicamente un circuito de flotación Con su etapa de molienda y su etapa de flotación en azul Y después el tema del concentrado Para recordarles solamente acá tenemos Por un receptor B Un B Que va a un chancador Simon Empiezan a un chancador de gono Después pasa a un molino AG ¿Y lo que es molino AG? Autógeno Ahí está el diámetro, la potencia Bueno, el vibrador, la criba Después tenemos la batería de molino con su ciclón Que permite la clasificación Y se dan cuenta este molino opera normal O sea, se dan opera inverso Viene acá, alimenta Clasifica Y después vamos viendo lo que está suele llamar Está configurado el inverso Se echemos ahora en la flotación Si cliquen acá, tiene celdas mecánicas Estas serían las columnas Y fíjense el circuito Tiene un circuito que es rafel total máximo Una etapa clínea que sale el concentrado limpo Dos etapas clíneas, ¿cierto? Y una etapa de barrido o scavenger Que recupera las cosas Vamos a tratar de hacer análisis Este circuito es un poquito más complejo Por ejemplo, esto muy particular Tienen, si mal no recuerdo Aquí en Ragland Ragland es una planta que está en el norte de Quebec Donde están los esquimales y todo eso Donde el 30% de las fuerzas laborales Por ley tiene que ser local Entonces la ley cada vez establece Cuando hay una localidad Con grupo étnico, minoría étnica Exigen que las fuerzas de trabajo sean 30% Y si no tienen gente que capacitar Tienen que capacitar, por eso te exigen la ley Y ahí lo anecdótico como yo soy más cara Más inquisito Me confundieron, me preguntaron de qué ¿De qué tipo era? Esa es una anecdótica Y era muy zapático, muy amada Entonces le estoy tocando el tema cultural Qué diferencia, ¿cierto? Que hace uno bacano ni siquiera en las pescas Qué diferencia cultural Entonces, por ejemplo, de nuevo un paréntesis cultural Que ellos tienen comedores aparte Porque ellos comen carne y pescado rudo Todavía Es rico como el ceviche Bueno, volvamos ahora A la planta Esta es una planta súper compacta Que fue hecho ahí al camión con contenidos Un equipo relativamente pequeño Tiene 8 cerdas de 28 metros cúbicos Muy compacto Después tomamos un angular Entonces, tenemos que iniciar el circuito Fíjate que la primera celda Produce un concentrado final Va directamente con un concentrado final Es muy particular Interesante revisar que posiblemente El primer banco de alguna celda Ya estaría listo para un concentrado final Entonces uno reduce la carga circular En este caso es así Después Toda esta línea raja Junta el concentrado, junta el concentrado La cola, la cola de este O sea, lo que no es roto Va rotando sucesivamente en varias etapas ¿Cierto? Vamos sacando lo que hay descartado Acá la otra de ellas En esta línea Y se produce un concentrado final Que se alimenta a esta columna Que a su vez produce un concentrado Que alimente la segunda columna de limpieza En dos etapas de limpieza Y me da el concentrado final ¿Está bueno? ¿Lo ven María José? Ya, ahora ¿Qué pasó con la cola? La cola de la última etapa de limpieza Se recircula La cola de la primera etapa de limpieza Pasa por un Una remolienta La cola de esa pasa por una remolienta Inversa Inversa también, correcto Es decir, pasa por el ciclón El fino Alimenta la scavenger Es decir, que lo que no frotó Y desde el punto de vista del diseño Lo que hace esto Lo que no frotó acá en la columna A lo mejor es por liberación Entonces por eso aquí se nivela un poco más Y se le da otra chance de alimentar En la etapa scavenger Lo que no frotó el scavenger Se va como cola El concentrado alimenta La primera etapa de limpieza Esto es un circuito de flotación En eso vamos a trabajar Vamos a partir desde la burbuja El reactivo El equipo Hasta configurar el circuito Y hacer balance Esta es la prueba Que estamos metidos ahora ¿Ve? El concentrado obviamente No es pesador ¿Sabes que habíamos pesador Por su configuración en Italia? Y no para Lo que tiene más torque Donde es mi producto El concentrado Va filtro Estos filtros son Filtro Presa automatizado Y después va a la etapa De secado Y se almacena en concentrado ¿Ya? Y estos son los pins Como tal de almacenamiento Si transportan camiones Y ahí va abajo En el caso de la escuela También es un tímido Tiene antusóleo Filtro Y también se almacena Ahora lo interesante Esto es por restricciones ambientales No puede descargar nada de agua Tiene un 100% residuaje de agua El agua Además trabaja con el cloruro de calcio Como anticongelante en material Porque no se puede congelar en la adriña Cloruro de calcio O anticongelante Lo que genera una gran acumulación de sal en la planta 20.000, 25.000 microsiemels El agua que tú te tomas Tiene máximo 300, 400 microsiemels Esto tiene 20.000 microsiemels De conductividad por centímetro El agua además Tiene 85.000 microsiemels por centímetro Les hagan una idea O sea, agua con alta sal Esa característica de la sal De los iones Hace que la característica Más partícula fina Hace que la característica de la espuma Sea muy estable Cruce burbujas muy finas Y por lo tanto aquí La eficiencia de frotación es muy buena Pero Esa estabilidad de espuma Me genera problemas En estos amigos espesadores Me genera un colchón de espuma Que no lo puedo eliminar Y crece y crece y crece Y la planta es en mi La tengo como eliminar Pronto la sal Ya, ahora ¿Dónde va este comentario? Proyecto Esperanza Acá en Chile Va a hacer una frotación con agua de mar Si funciona Pero ojo con Con el tema de estabilidad de espuma Con agua de mar O agua de mar El hecho de tener sal Te da mucho más estabilidad de espuma Te mejora la cinética Si, está bien Pero usted Tiene ese problema Porque usted lo tenga Estén alerta Ahora ¿Cómo se ve la frotación? Esta es una planta típicamente Esta foto está tomada De un teleférico Que transporta mineral Es teleférico De naturaleza Esto está en Indonesia Esta planta se llama Freeport En Indonesia Donde están los indios Idian Yaba En la montaña En el pleno En el cordón del Ecuador En la vida del Ecuador Una montaña con un glaciar Y por acá Viven los indios Idian Yaba Esta es la compañía americana Que tiene una gran cantidad de lag Entonces, según ellos No impactan al medio ambiente Porque luego produjeron Fundel O sea Hicieron medio impacto Entonces, en los países Digamos Vamos a un desagradable Hay un impacto Vamos a un fuerte Esa es la planta más grande del mundo Tico escondidas Esta es la concentradora Y esto corresponde ¿A quién, Andrea? Los pesadores únicos Y después de eso Los pesadores son Los pesadores muy grandes Porque dice Aquí está el curso de operación unitaria Así se ven los pesadores Típicamente cuando llega a una planta Tú ves los pesadores ¿No? Y esto está instalado en la montaña Eso no es el lugar hidrótico ¿Estamos?